El Papa Francisco aceptó este viernes la dimisión del cardenal estadounidense Donald Whirl de su cargo de arzobispo de Washington, después de que fuera acusado de encubrir a curas pederastas, según un comunicado del Vaticano. Monseñor Whirl, de 77 años, ya había anunciado en septiembre su intención de presentar su renuncia al sumo pontífice. El cardenal Donald Whirl es sospechoso de negligencia ante los actos de curas pederastas en Pensilvania, noreste de Estados Unidos, donde fue obispo de su ciudad natal de Pittsburgh entre 1988 y 2006. Una investigación de los servicios del fiscal de Pensilvania, publicada en agosto, reveló abusos sexuales especialmente sórdidos llevados a cabo durante décadas por más de 300 curas predadores. Más de mil niños fueron víctimas de sus actos, encubiertos por la Iglesia Católica en este estado, según la investigación. En el informe final, redactado por un jurado popular, el cardenal Whirl aparece citado en numerosas ocasiones como uno de los responsables eclesiásticos que contribuyeron en el caso a silenciar el escándalo. El cardenal se defendió en un comunicado, asegurando que el informe demostraba que había actuado con diligencia, en el interés de las víctimas y para evitar nuevos abusos. Sus defensores destacaron que sancionó a algunos curas y que incluso puso resistencia a una orden del Vaticano para restablecer las funciones de uno de los curas pederastas. Pero el fiscal general de Pensilvania, Jos Sapiro, lo acusó de mentir. Muchas de sus declaraciones tras el informe del gran jurado son directamente contradictorias con los documentos internos de la Iglesia y los archivos secretos. Sus declaraciones engañosas se suman a los esfuerzos de disimulación, consideró. Antes de la publicación del informe de Pensilvania, la Iglesia Católica estadounidense ya se había visto sacudida por la renuncia, a finales de julio, del cardenal Theodore M. Carrick, de 88 años y ex arzobispo de Washington, debido a las acusaciones de abuso sexual a un adolescente en los años 1970. Tras la investigación llevada a cabo por la Iglesia, el Papa Francisco aceptó su dimisión del colegio cardenalicio, algo casi inédito en la historia de la Iglesia. El sábado pasado, el Papa anunció una investigación en profundidad de los archivos del Vaticano para arrojar luz sobre el ex cardenal Theodore M. Carrick. Creak.